¿De qué voy a hablar? Bueno, siempre soy muy positiva y pienso que me van a dar tiempo a todo. De todas formas dejaré aquí el powerpoint porque si a alguien me interesa. Mi idea es hablar de justicia restaurativa, porque era el criminólogo, y retos y los problemas que tenemos ahora, ¿no? Para que la justicia restaurativa sea una realidad. Bien, ¿qué es justicia restaurativa? No soy amiga de definiciones porque la justicia restaurativa es un campo que está en continua evolución, ¿no? Es decir, lo que hace unos años yo pensaba que era justicia restaurativa, ahora lo he ido ampliando mucho más. Es como algo que va evolucionando poquito a poco. Desgraciadamente, en España generalmente se confunde justicia restaurativa con mediación, y ahí nos quedamos. Pero es mucho más, ¿no? Entonces, os he puesto la definición de Howard Stern, que es como el padre del abuelo de la justicia restaurativa, me habéis visto la cara cuando pienso en él, bueno, pues es el que comenzó esta filosofía. Y luego hay una definición que sí que me gusta, es la de las Naciones Unidas. De hecho, es la única definición que obligo a mis alumnos, bueno, obligo, les digo que sería recomendable que lo aprendieran, ¿no? ¿Y qué dice las Naciones Unidas? Que es una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social, a través de sanación de víctimas, infractores y comunidades. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque habla de respuesta evolucionada. Habéis visto que no habla de proceso, no habla de mediación, no habla de encuentro, habla de respuesta, ¿no? Habla de filosofía, ¿no? Así para mí, la justicia restaurativa sería una filosofía, una teoría jurídico-penal, que se centra en que el delito no solo viola una norma, es cierto, viola, vulnera una norma. Pero, ¿qué pasa con el delito? El delito causa daños a las personas, ¿no? Y parte de la idea es que se debe reparar este daño como algo prioritario y dar la posibilidad de participar a todos. Bien, se me ha olvidado deciros que si queréis hacerme una pregunta, no me importa que me parezco. Prefiero, porque así sé yo, si os estáis enterando, os estáis diciendo de qué está hablando de esta ley. Bien, tenemos la teoría, ¿no? ¿Cómo, de qué se nutre? Todas las teorías se nutren de algo, ¿no? Pues os he puesto algunos valores, pero hay muchos más, ¿no? Si pensáis en el ideal de justicia, se os van a ocurrir muchos más. Equidad, encuentro, reparación, seguridad, curación, reintegración, empatía, empoderamiento. ¿Y cómo aplicamos todo esto? Pues desgraciadamente, para bien o para mal, la herramienta que más conocen es la mediación. Digo para mal porque hemos llegado a la mala idea de que todo se reduce a mediación, y no es así. Y el otro día, en el Parlamento, no tengo por costumbre escuchar a políticos porque no suelo sacar nada bueno de ellos, pero bueno. Pues había una proposición no de ley en la que se debatía hacer campañas para promover la mediación. Que no es justicia restaurativa, hablaban de mediación. Bueno, pues nuestros políticos metían ahí la justicia restaurativa. ¿Qué herramientas más conocidas? Pues también están las conferencias, que en algunos países se llaman reuniones restaurativas. ¿Qué son? Bueno, se reúnen víctima y factor y también su círculo más cercano de apoyo. Generalmente familiares o amigos. Y luego están los círculos en los que, además de víctima y factor y el círculo más cercano de apoyo, también reúnen a otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, al policía, a un trabajador social, e incluso en algunos países al juez. ¿Por qué? Porque el juez va a escuchar un poco cómo la comunidad cree que se va a solucionar el conflicto y el delito de una mejor manera. Me vais a entender, os voy a poner un caso que tuvimos en Burgos y me vais a entender un poco mejor. Luego se hace mucho frío, estoy empezando a pensar que aquí también. Y los chicos cuando salen el fin de semana beben para entrar en calor y luego hay muchas peleras. Y recibimos un caso de dos chicos de 19 años que habían pegado. Era un caso bastante grave porque faltaba un diente y había deformación. Entonces el chico incluso tenía riesgo de que le aplicaran una pena superior a dos años. Cuando le citamos para las primeras reuniones individuales nos vinieron con la madre. Primero el infractor vino con la madre. Claro, mayor de edad no tendríamos por qué dejar que el chico entrara con la madre. Hay un compañero mío, que a veces somos demasiado rígidos. No, no, no le dejas entrar con la madre porque si es una mediación víctima-infractor, es víctima-infractor. A ver, si ha venido con él, igual tiene algo que decir. Entonces le digo al chico, ¿tienes algún problema en que entre tu madre? No, no. Bueno, pues obviamente a veces la víctima no es la que sufre el delito, también hay más víctimas, ¿no? La madre nos decía que no entendía cómo su hijo había hecho eso, era la madre del agresor. Que además conocía a la madre de la víctima. Desgraciadamente en ciudades pequeñas encima nos conocemos todos, ¿no? Eso es el problema. Bueno, citamos a la víctima y vino con su mamá tarde. No, no, no. Que la madre, pues, no dormía por las noches, ¿no? Para que veáis que a veces la víctima hay muchas más víctimas, ¿no? Entonces hicimos nuestra primera conferencia restaurativa. El día de la reunión conjunta, cuando valoramos que se podía hacer, vinieron sus familiares y amigos. ¿Por qué? Porque a veces, si queremos solucionar el delito de mejor manera, también hay que solucionar que no vuelva a ocurrir. ¿Qué hubiera pasado? Probablemente, igual para estos chicos, en la mediación penal les hubiera servido. Pero ¿y si esas madres se encuentran por la calle y empiezan a discutir? Y lo que empieza con una discusión acaba en un delito más grave. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero muchos delitos más graves empiezan por pequeños problemas, malos entendidos. La escalada del conflicto lleva al delito. Entonces, por eso, la idea que quiero que saquéis de aquí, al menos, es que justicia restaurativa es como la teoría. Yo incluso os puedo decir que creo que es una nueva ciencia en algo, o ciencia social, pero vuelvo a hablar en algo. ¿Y por qué de esta justicia? Bueno, no es nada nuevo. Es decir, esta justicia es la que siempre existió, pero hemos perdido por el devenir de los tiempos. Me explico. Empezamos a pedir poder al Estado y al final el Estado dijo, no os preocupéis, yo voy a gestionaros el conflicto. No os preocupéis de nada, vosotros lo tenéis que ir y mirar. Bueno, pues surgió ¿por qué? Porque las víctimas están fuera del sistema penal, al menos hasta ahora, ¿no? La víctima cuando va a declarar, va a declarar como testigo. Muchas víctimas me dicen que se sienten como si fueran un cebo para cazar al infractor, para meterlo en prisión. Todo se gestiona por profesionales. Si no tienen abogado, hasta hace poco digo, porque ahora hay una ley que un poco reconoce más derechos, el estatuto de la víctima. Y si no tienen abogado, no se enteran de nada, nadie les informa y si les informa no se enteran. No pocas veces nos llaman, nuestra misión es asesorar, pero me dicen, oiga, es que no sé a quién preguntar, me han dicho, ¿le parará el perjuicio a lo que proceda si no viene a un culpado? El lenguaje jurídico que utilizan los culpados asustan a las personas. No nos damos cuenta a veces, pero es así, ¿no? Y más a una persona que ha sufrido un delito, ¿no? Bien, ¿por qué más surgió? Bueno, porque el sistema no fomenta la responsabilización de mi infractor. Alguno me dirá, sí, bueno, tenemos la sentencia de conformidad. Lo hacen porque motivos escurios, es decir, bueno, si yo lo reconozco me disminuyen en un tercio la condena. Daros cuenta, yo cuando fui juez me hacía mucha gracia porque le dices al infractor, tienes derecho a no declarar contra ti mismo, no confesarte culpado, que le estamos diciendo. Miente, miente como un vellaco que se lo vamos a permitir. Es decir, con esta justicia lo que vamos a intentar es que se responsabilicen. ¿Por qué? Porque van a ver realmente el impacto que el delito ha tenido de propia voz de la víctima. ¿Alguna pregunta? ¿Me seguís? ¿No me estáis entendiendo? Hablo muy deprisa, que eso lo sé. ¿Y qué más? ¿Por qué? El último factor. Todo es gestionado por profesionales. Casi los verdaderos protagonistas, víctima y factor, están en un segundo lugar. Pues bueno, frente a esto hubo alguien que dijo, bueno, muy bien, la justicia es la que hay, pero ¿por qué no centrarnos en otra cosa? Como os he dicho, el delito ha burdeado una norma, pero el delito crea unas necesidades. ¿Por qué? Porque ha causado unos daños, ¿no? ¿Quién tiene la obligación de reparar, hacer frente a esos daños? Pues la primera es el infractor, ¿no? Es el que debería hacer frente a los daños. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a intentar que todos los implicados puedan participar. Bien, no soy un ejemplo de cómo hacer PowerPoint, no os digan mi ejemplo. Eso está claro. Para seguir centrándoos en qué es justicia restaurativa, creo que es importante que os explique qué no es, ¿no? No es sobre perdón y reconciliación. Estoy harta de oír. No, se perdonan y todo queda muy bonito. No es sobre el perdón. Nosotros lo que vamos a hacer es intentar en un escenario seguro, el infractor escuche de si es posible, que a veces no es posible, de la víctima, el impacto que ha tenido el delito, ¿no? Y de otra manera vamos a conseguir que así este infractor diga, ostras, se causa un daño en una persona, voy a intentar hacer todo lo posible por repararlo. Lo que sí que es cierto es que el proceso en sí mismo hace que a veces surja el perdón, ¿no? Tengo muchas víctimas que me dicen, pero yo no le perdono, ¿eh? No, no. El perdón es algo personal, íntimo de cada... Sí que es cierto que a las víctimas les ayuda a perdonar. El perdón les ayuda a liberarse, pero bueno. Pero luego, durante el proceso sí que es cierto que surge el perdón de una forma totalmente espontánea. ¿Por qué os digo esto? Porque el perdón sí que es bueno para la víctima, porque daros cuenta de una cosa. Desde el momento que el delito se comete, aunque parece lo contrario, víctima e infractor están más unidos que nunca. Están unidos por el delito. El problema es que están unidos en desequilibrio, ¿no? Es como que el hilo tira a favor del infractor. El perdonar significa que la víctima corta el hilo y se libera, ¿no? Pasa página, recordará el delito, pero realmente lo hará, pues bueno, como un aspecto más de su historia vital. Y para eso la justicia tiene que ayudar. Y la justicia tradicional hasta ahora no estaba ayudando, ¿no? No es mediación. Bueno, hay muchos programas restaurativos. La mediación es una de ellas y ni siquiera es la más restaurativa porque no incluye a la comunidad. Para mí un aspecto importante es la comunidad, ¿no? Los familiares, ¿no? Siempre digo que la víctima sufre el delito. Es la que sufre directamente el delito, pero hay más víctimas, ¿no? Incluso la familia de los infractores muchas veces. Habéis visto los programas de televisión. A veces yo me pongo mala porque encima luego tengo a mi alrededor personas de cierta edad que solo ven estos programas. Así que tienen una percepción de que España es un lugar horrible donde los delincuentes salen de la cárcel y bueno, no entran. Oiga, ¿qué le parece que su sobrino sea un pederasta? Y le persiguen hasta que no le contestan. ¿Qué le va a parecer? Ostras, un sobrino acusado de un delito de acráfico. También son víctimas, ¿no? Bien, el objetivo no es reducir la reincidencia. El objetivo de la justicia restaurativa no es eso. Lo que pasa es que sí que es un efecto beneficioso. Si tenemos un solo infractor que se da cuenta del daño que ha cometido, es más probable que decida no volver a delinquir. Con lo que yo me siento más segura. Yo como futura potencial víctima, está claro que ese infractor a mí no me va a convertir en nueva víctima. No sé si me seguís. Es decir, hay gente que dice, pero vuestros resultados no son muy grandes cuantitativamente. Pero bueno, al menos cualitativamente sí. Yo estoy segura que una persona, porque además conozco muchos casos, que se ha enfrentado con las consecuencias de su delito, le ha puesto rostro, ha puesto que es una persona, ha visto los problemas que ha causado, va a decidir no delinquir. Y no por temor al castigo, sino porque se ha generado la empatía suficiente en él como para no querer delinquir, que eso me parece importante. Es mucho más probable que no vaya a volver a delinquir, con lo que todos nos podemos sentir mucho más seguros. Y bueno, no está hecha exclusivamente para delitos leves, infractores o residentes. No nos entra en España, no sé qué pasa. Habitualmente leo en prensa programas de mediación penal, que no leo nunca de justicia restaurativa, para delitos leves y para evitar el juicio. Por ahí hay gente que me conoce, que ha sido alumna mía. Es cierto, no nos cabe la mentalidad de que también podemos ayudar en delitos, ¿sabes? Obviamente no evitará el juicio, será un complemento. Pero señores, es que el juicio ya tiene herramientas para disminuir la pena y se hace así, atenuante de reparación del daño, sentencias de conformidad y se hacen sin que el infractor muestre un arrepentimiento o haya decidido reparar el daño así de forma voluntaria, ¿no? ¿Por qué no utilizar la justicia restaurativa de forma cualificada? ¿A qué os estoy refiriendo? Bueno, si ya tenemos una sentencia de conformidad en que el infractor se reconoce el delito, se le disminuye la pena, pues qué mejor que la víctima haya participado, haya dado cuenta de que sí, claramente ha reconocido el delito porque la va a reparar el daño. Es decir, ya tendremos a una víctima satisfecha con la sentencia de conformidad. Muchas víctimas cuando hay una sentencia de conformidad no lo entienden. ¡Hala! Váyanse, que ya han llegado a un acuerdo. ¡Váyanse! ¿Pero cómo? Yo no he entrado, no he dicho nada. Sí, pero el abogado del infractor y el fiscal han llegado a un acuerdo. ¿Veis lo injusto que es el sistema algunas veces, no? Por eso yo os digo que la justicia restaurativa puede aprovecharse de lo que ya tenemos en la ley, pero hace un enfoque mucho más humano. No sé si me estáis pidiendo. Luego si queréis me preguntar. Y obviamente me gustaría deciros que es la panacea, ¿no? Hay corrientes por ahí en Argentina, hay una corriente abolicionista y en Brasil que fomentan, que dicen que la justicia restaurativa tendría que desplazar al sistema tradicional y ser la única alternativa. A ver, yo soy realista, ¿no? Yo creo... Perdón. Sí, gracias, sí. Lo nombró el señor Carlos. El padre del abolicionismo es Zafarón. Sí, claro. Es muy discutido ese tema. Por eso no quería meterme mucho en camisas de once barras, pero bueno, yo les voy a dar... No, no le vamos a quitar mérito a su formación académica. No, eso. Pero el impacto que tiene el abolicionismo es... A ver, yo soy... No me he definido. Yo soy utópicamente realista, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo creo que en lugar de descartar cosas malas y poner otras que todavía no se sabe la ecuatracial que tienen, ¿por qué no podemos construir un sistema penal mejor? A través de las cuales un enfoque restaurativo. Y esa es un poco la idea que manejamos nosotros en la asociación y nosotros asesoramos a la Comisión Europea y al Ministerio. Es decir, tenemos un sistema penal, sabemos lo que falla, vamos a intentar humanizarlo. Vamos a intentar que se promuevan estos procesos restaurativos si es posible. Y en todo caso, si no es posible, vamos a intentar que la atención a la víctima y al infractor tenga hasta el enfoque humanizado. Es decir, vamos a escuchar a la víctima si no es posible un encuentro restaurativo. No la vamos a interrogar. Que no es lo mismo escuchar que cuente su historia y interrogar. Muchas víctimas dicen eso. Claro, es que es la primera vez que vengo y me dejan contar la historia sin sentirme interrogada. No es lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues la víctima, obviamente, cuando tú le preguntas qué pasó, te cuenta. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? ¿Qué estás sintiendo desde ahora? Pero cuando va al juicio... No, no, ciñése a las preguntas. A mí no me importa cómo se siente. Ese día pasó esto. Es así, ¿no? Entonces, vamos a abrir la mente un poco y si no es posible un proceso restaurativo, vamos a tratarles de forma más humanizadora. Por eso el estatuto de la víctima, con sus problemas que tiene bastantes, creo que es la primera norma que tiene un poco el enfoque restaurativo. Bueno, para mí, entonces, ¿qué sería lo ideal? No sustituir el sistema penal, sino mejorarlo a través de la justicia restaurativa. De hecho, Howard, el padre de la justicia restaurativa, también promueve eso, ¿no? Dice, si tenemos algo que no funciona, vamos a intentar mejorarlo, pero intentar es casi imposible, ¿no? Para mí, pero bueno. Bueno, el cambio de paradigma, ya os lo he adelantado. No sé por qué, siempre mi ordenador sale bien. Sería dejar de centrarnos en el binomio delito-penas y cambiarlo por daño-reparación. Juro que mi ordenador podría haber. Y luego hay otro que me parece muy interesante, ¿no? Cuando leí a Thomas Kuhn, creo que es el que me hizo hacer salir la idea. Habitualmente tenemos la idea preconcebida de que el temor al castigo va a ser que no se cometa el delito. Ojo, que ahí siempre me discuta alguna luz y me dice, pues hay países en los que se ha disminuido la delincuencia un montón porque han puesto pena de muerte. Bueno, yo le simple digo, Estados Unidos sería el mejor lugar donde vivir porque han penado de muerte. El otro día no sé si se iban a matar a no sé cuántos porque se les caducaban las intenciones. Además, ¿qué? No, el temor al castigo funciona si la persona que va a cometer el delito valora las circunstancias, tiene bien en el cielo delincido. Pero a veces produce el efecto de rebote. Es decir, si yo sé que cometiendo este delito me van a castigar, pues voy a intentarlo dejar. Mato directamente a la víctima y así elimino más probabilidades.